La policía fronteriza, más específicamente de la localidad de Viacha, a través de lo que es la Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia, se ha constituido a la comunidad Ancoaque, ubicada en la provincia Pacajes, del municipio de Corocoro, donde se ha procedido al levantamiento legal de un cuerpo de sexo femenino de 23 años de edad, la cual habría sido víctima de feminicidio. Esta persona habría sido atacada por su concubino, el cual se habría dado a la fuga. Este hecho ha sido denunciado por la hermana de la víctima, la cual ha acudido a lo que es un recinto policial, ha puesto en conocimiento y la policía de manera inmediata se constituyó al lugar. Lamentablemente, la distancia que se tiene de la población a lo que implica la policía de Viacha ha evitado que se pueda realizar la presión correspondiente. Lo lamentable de este hecho es que esta persona, el autor, ha actuado con mucha violencia. De acuerdo al examen médico forense, se tiene que habría ocasionado 69 puñaladas a la víctima. De ahí que nosotros sensibilizamos a la población, como también pedimos, de que si existe alguna persona que conoce de algún tipo de hecho donde existe algún tipo de violencia contra la mujer y las mismas víctimas puedan acudir a la policía boliviana.